El balón largo para el costado donde aparece Chris Lell, despeja sin embargo de nuevo Jokic. Ojo a esta acción, es buena, que bien jugó Uche, Cani, Cani, se puede plantar solo el portero, Cani, se frena Cani. El balón atrás, que paradón, que paradón de Javi Jiménez. Brutal a una mano como ha salvado el segundo el debutante en la liga, pero ve a Javi Jiménez. Enorme se lleva los aplausos de Ciudad de Valencia, que parada tan bonita. Magnífica la contra del Villarreal. Muy bien Cani, frenando y mirando atrás para la llegada.